Muy buenos días, mi gente linda. Muy buenos días, mis amores. Hoy es el último día de confinamiento antes de entrar a la casa de los famosos. Y ya se nos nota, ¿no? Como que ya necesitamos entrar. Me siento como el atleta que se ha estado preparando ardua y fuertemente para la competencia y todavía no entra a la competencia. Así que espero entrar a la mejor carrera de mi vida, a la mejor competencia de mi vida, la casa de los famosos dos, en las próximas horas. Y ya, pues obviamente, sentirnos vigorosos, vitalizados, llenos de mucha fuerza, mucha energía, pero sobre todo llenos de mucho amor y de la energía divina de Dios. Que tengan un lindo día. Chao. Se les quiere. Abrazo apretado.